Buenas tardes, bienvenidos a todos a la presentación de Cedric Teguía como jugador para esta temporada del Córdoba Club de Fútbol. Viene cedido por el Atlético de Madrid por una temporada. Jugador de banda, explosivo, con mucha calidad técnica, con gol. Esperemos que con más goles que el año pasado, aunque también hizo cuatro goles, hizo también muchas asistencias. Creo que es un jugador que nos daba un perfil diferente a lo que teníamos. Va a competir al final en un puesto donde hay bastante competencia, como en el resto de posiciones del equipo. Pero creíamos que después de pasar una temporada, había pasado también por cesiones en segunda división, había pasado por la temporada de un filial como el Celta. Y necesitaba ese estímulo que le puede dar un equipo como el Córdoba, en este campo, en esta ciudad, con esta afición. Pensamos que puede dar un salto en su carrera. Ahora todo dependerá evidentemente de él y del míster en su elección y un poco como vaya el equipo. Pero bueno, teníamos esa confianza absoluta y plena en que podía dar ese salto en su carrera. Y bueno, al final es un jugador muy joven todavía, del 2001, que evidentemente está por dar muchos más pasos avanzados en esa carrera futbolística que aún le queda. Y bueno, sin más, le dejo un poco a él que se presente un poco y podáis hacerle las preguntas pertinentes. Hola, buenos días. Bueno, como yo ya dije, nada más llegar, estoy muy feliz de estar aquí. Yo creo que es un sitio fantástico para crecer tanto futbolísticamente como en lo personal. Yo creo que Córdoba, desde el primer momento, me ha demostrado que de verdad apostaba por mí. Y yo creo que es un sitio ideal para crecer y por lo tanto yo espero aportar lo máximo de mí para ayudar al equipo. Y como bien ha dicho Juanito, sí que es verdad que hay una, sobre todo en mi posición, bueno, como en todas las demás, hay competencia. Pero al final eso es bueno, eso hará crecer al equipo y el Córdoba sacará provecho de ello. Así que bienvenido sea para el equipo. Y nada, espero disfrutar este año. Espero disfrutar jugando con la afición y que todos los sábados y domingos podamos regalar victorias a nuestra afición. Y podamos disfrutar de este año todos juntos. Para acompañar a la pregunta para Cedric. Hola, ¿qué tal? Cedric Fernando López de PTV. La primera pregunta que te quería hacer es, si nos puede decir cómo es tu pedido, si es teguía, si es teguía, porque es verdad que tenemos ahí dudas de la pronunciación. No, es teguía. O sea, no es teguía. Es que aquí lo alargan y algunos ponen una tilde, pero no, es teguía. O sea, no es teguía. No, es teguía. Vale. Y luego preguntarte por cómo te has visto en tus primeras semanas aquí ya con la plantilla, con tus nuevos compañeros, a las órdenes de Germán. Yo siempre digo, al final, cuando llegas en un vestuario, los veteranos, todo esto, cuando te acogen y todo eso, a la gente nueva, sobre todo para nosotros, pues eso nos viene fantástico. Porque al final te adaptas mejor y eso hace que el día a día sea más fácil. La verdad que en ese aspecto me han acogido muy bien. Estoy muy contento y nada, la pretemporada sigue ahí. Estamos trabajando muy bien, estamos entendiéndonos un poco y poco a poco a seguir y para llegar mejor de cara a la liga. ¿Cómo te ha hablado antes de la competencia? ¿Cómo te ves bajo esa competencia, con todos esos compañeros peleando por el puesto? Mira, al final, el futbolista siempre va a tener competencia, ¿no? No es algo nuevo que pasa ahora. Siempre he tenido competencia a lo largo de mi corta carrera y al final eso saca lo mejor de ti, ¿sabes? O sea, si lo miras por el buen lado, saca lo mejor de ti y por lo tanto lo mejor del equipo. Así que, por ese lado, bien. Estoy contento. Pablo Mancilla de Onda Mezquita, Siete Televisión. Bienvenido a Córdoba. Muchas gracias. Por tu posición y, bueno, gusto futbolístico, evidente, ¿en qué futbolista te gusta fijarte para progresar, para mejorar, para ser mejor futbolista? ¿Cuáles son tus espejos futbolísticos, tu ídolo en definitiva? En general, yo, para decirte uno, no te podría decir uno. Yo me suelo fijar normalmente en los bandas de alto nivel. Al final, todo de primera división tiene un muy buen nivel, de segunda, ¿sabes? Yo, en general, me fijo en la gente de mi puesto. No te sabría decir en quién exactamente me fijo, ¿sabes? Hablamos un poquito de tu adaptación a Córdoba, porque es verdad que ha venido en un mes muy caluroso, con muchísima calor. ¿Cómo ha sido la adaptación a la ciudad? Al final, sí que es verdad que las temperaturas son altas. Vengo de Galicia aquí, pues es un poquito diferente, pero la primera... Yo también es que yo soy... Me gusta el calor, ¿sabes? No soy de frío, pero al final ha sido más fácil, ¿no? Las primeras semanas no... Bueno, los primeros días fueron duros, no te voy a engañar. O sea, al final sudas mucho más de lo normal, pero bien, se lleva bien ahora. Cedric, ya hablando de la pretemporada en sí, habéis jugado varios partidos. Se suele decir que los resultados es lo menos importante, pero sí son importantes las sensaciones. ¿Qué habláis en el vestuario sobre esa evolución del equipo en este mes? ¿Y cómo os veis de cara al inicio de la competición, que evidentemente es para lo que os preparáis? De momento, pues tú mismo lo has dicho, es una pretemporada y sí que es cierto, hay muchas cosas que ajustar, hay muchas cosas que mejorar, pero el vestuario en general estamos teniendo muy buenas sensaciones, ¿no? De cara al inicio. Y seguiremos, por supuesto, puliendo cosas que nos faltan por mejorar. Bueno, Cedric, quería preguntarte acerca de, bueno, que sabemos que ha tenido alguna oferta sobre la mesa, o al menos, como veo, para un hombre cotizado dado tu condición en su cantidad, ¿qué te hizo decir que te lo recuerdo? Mira, te lo vea, es más sencillo, esta es una pregunta sencilla. Al final, el futbolista lo que le gusta, no es lo mismo jugar al final, o sea, el Córdoba tiene una afición grandísima, para un futbolista, pues al final, jugar los fines de semana con 10.000, 11.000, pues eso te hace sentir más futbolista, ¿no? Y eso fue también, y por también el proyecto que hemos ofrecido Juanito, y todo. Yo creía que era, o sea, era el sitio perfecto, sí, era el sitio perfecto para crecer, y por eso no dudé en tomar esa decisión. Juanito, te quería preguntar por la campaña de abonados, porque ayer el club ofreció el dato de 11.000, que era un poco el objetivo. Me imagino que se estará muy feliz, muy contento, orgulloso de esto, pero al final un poco lo que magnifique y reproduce, o sea, que la masa social ha vuelto a responder otra vez con el Córdoba. Sí, bueno, el club se marcó como objetivo estos 11.000 abonados, todavía no ha terminado la campaña, evidentemente ahora mismo esperamos un número mayor, que se puede incrementar. Yo creo que la gente al final espera una respuesta del club, que evidentemente el año pasado dio ese primer paso. Ahora mismo el equipo, o bueno, las sensaciones, como ha dicho Cedric, que muestra, son bastante positivas. Yo creo que al final la gente, pues bueno, dentro de ese arraigo que queremos tener aquí en Córdoba con el abonado, pues bueno, a la gente le gusta el buen fútbol, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Aparte del buen fútbol, lo que le gusta a la gente es ganar. Pero yo soy de los que piensan que, bueno, que con buen fútbol, con buenos jugadores, con una buena propuesta que tiene nuestro míster y, bueno, nosotros trabajando un poco para que todo eso se dé de la mano, pues al final se consiguen los objetivos y se consiguen los resultados, ¿no? Bueno, evidentemente puedes tener un bache, un bache de resultados, un bache de juego, pero la tendencia general que vemos en el equipo es de crecimiento. Eso yo creo que lo palpa también el aficionado. Y ahora mismo, bueno, comparado a lo mejor con otras fechas en Córdoba o otros años, pues bueno, también se nota que, bueno, que hay una afición que ahora es muy joven, muchos niños, mucha familia, mujeres. Entonces, en ese sentido, la masa social del Córdoba crece, el número de abonados también y nosotros, bueno, lo que tenemos que hacer es cuidarlo, al final cuidarlo de la manera que estimemos oportuna en cuanto a precios, en cuanto, evidentemente, a la forma que tratas al abonado. Y en ese sentido, bueno, el año pasado se tomaron, creo que, buenas decisiones, ¿no? A la hora de, por ejemplo, cuando pasó el partido del Tamaraceite, de abrir un poquito el abanico a mucha más gente que, bueno, que ahora mismo se está reflejando en el número de abonados, ¿no? Bueno, Juan, yo quería preguntar a los eventos deportivos, si te han parecido el partidillo que has estado viendo de los votos de Bahrein, cuéntanos un poco en qué marco han llegado, imagino por todas las relaciones que estuviste en enero cuando estuviste allí, y qué temporalidad se da que estén aquí. Bueno, al final nosotros es claro que tenemos una propiedad que es de Bahrein y estamos para ayudar, ¿no? Estamos para intentar que muchos jugadores se puedan desarrollar, también a nivel de entrenadores, un poco, bueno, estamos empezando con un proyecto con ellos y tenemos un par de jugadores a prueba que lo estamos evaluando, por eso hemos hecho el partidillo de hoy. Bueno, al final esto se trata de, esperemos, de un comienzo de una alianza también con jugadores, deportistas, ya sea para que puedan venir aquí, para que puedan ir allí, que sean entrenadores, o sea, pero todavía estamos iniciando ese proyecto de, bueno, de simbiosis, ¿no? En el sentido de que estamos empezando, estamos viendo de qué manera nos podemos ayudar ambas partes y ahora mismo, pues bueno, es simplemente un comienzo, ¿no? Bueno, bien, bien, la verdad que tiene un buen nivel, ¿no? Evidentemente hay muchas diferencias en el aspecto táctico, sobre todo, ¿no? A nivel de equipos de Europa con equipos asiáticos, pues evidentemente el tema táctico es lo que más se ve condicionado, pero en ese sentido, bueno, creo que son jugadores de calidad. Pues no, no lo sabemos, al final también dependen un poco de sus circunstancias, aquí están para un periodo corto de tiempo, un periodo de evaluación, un periodo después, a lo mejor, de aprendizaje o de continuación, estamos valorando todavía. Vale, compañeros, ¿alguna última? Vale, gracias. Gracias. Gracias.